La Paz Protegiendo el reino, aspa de borgoña, flameando al viento, hijos de Santiago, grandes son los tercios, escuadrón de pijas, blancos a cubierto, solo es libre el hombre que no tiene miedo. Lucha por tu hermano, muere por tu reino, vive por la paz en este gran imperio. Nunca habrá derrotas si nos hacen presos, solo tras de muertos capitularemos. La bola de malla, charco de cuero, me doy espaldar, me guarda grande el hierro, levantar las picas con un canto al cielo, nunca temeré si va en columna el tercio.